Mañana, muy buenos días. El gobierno no permitirá una consulta ilegal en Cataluña. Lo ha dicho el ministro Margallo tras la aprobación ayer en el Parlamento de la declaración. En los deportes, como se esperaba, Sevilla y Real Madrid ya están en las semifinales de la Copa del Rey, Javier. Lo tuvieron muy fácil. Hay más noticias esta mañana que les contamos de forma más breve. Los jueces que obligaron a reabrir las urgencias nocturnas en Castilla-La Mancha debatirán hoy si aceptan las alegaciones de la Junta o mantienen las medidas cautelares. Aterrizaje de emergencia de un avión de Ryanair en Génova. El aparato volaba de... 41 provincias siguen hoy en alerta por nieve, viento o fuerte oleaje. En Galicia, la nieve acumulada ha alcanzado en algunas zonas el metro de altura. En Eurense y Lugo, más de 5.000 escolares se han quedado sin colegio durante tres días, aunque hoy sí tendrán que volver a las aulas. Pueblos como Pedrafita o Cebreiro, en Lugo, se han quedado aislados. El que nos representará en los Oscar, el diseñador Paco Delgado nominado por Los Miserables. Hemos estado con él en su estudio. Y además escucharemos este animado flashmall protagonizado más el incremento de seguridad en los carnavales canarios. En Las Palmas desaparece la multitudinaria celebración callejera. Y en Tenerife se plantean... ...jugará de nuevo a los juzgados de Palma por un presunto delito de fraude fiscal. Será el próximo 23 de febrero. Nos vamos a acercar en directo hasta el despacho del abogado del Duque en Barcelona, al que se le abren nuevos frentes. Blanca Basiano, muy buenos días. El órdago soberanista de Cataluña ha salido finalmente adelante con el apoyo de los nacionalistas y los independentistas. En el texto se define a Cataluña como un sujeto político y jurídico soberano y sienta las bases de una futura consulta. El Partido Popular ha votado en contra y ha mostrado su oposición marchándose del hemiciclo. Fue la bomba informativa del día en Bruselas. La posibilidad de que los británicos se marchen de la Unión Europea. David Cameron aseguró ayer que convocaría una consulta popular en su país. Guillermo Pascual, Bruselas, buenos días. La idea del primer ministro británico no ha gustado entre el resto de... En Canarias se preparan para celebrar los carnavales. Son muchas noches de fiesta con mucha gente dispuesta a pasarlo bien. Para que no haya problemas de ningún tipo, este año los encargados de seguridad serán muy estrictos con el aforo en los recintos. También se evitarán las grandes aglomeraciones en las calles. Hasta aquí casi tres horas de información en directo. Les dejamos ahora con Espejo Público. Este informativo vuelve mañana, como siempre, a partir de las seis y cuarto. Pásen un buen día. Adiós. Hasta mañana.